... ... y seguramente estudiosos y buscadores de información y conocimiento saben lo que está pasando en algunas universidades de Asia y en otras de Europa comienza la idea de ir desapareciendo un poco la parte de las humanidades. Imagínense ustedes qué pasaría si en América Latina eso se hiciera eco. Pero si ya está llegando la información, habría que prepararse para enfrentar ello. Y hay una universidad que está lista justamente para continuar trabajando con la parte profesional y humanística y es esta. Les agradezco infinitamente el que yo esté por acá. Alguien decía, bueno, y veo que la bandera nuestra está con exquisita complacencia, la recibimos, es nuestra bandera, es la bandera de nuestra isla, pero a mi isla le unen muchos lazos con el grupo de la Universidad de Ciencias y Humanidades hace muchos años. Pero estamos residiendo, entre comillas, entre Lima y la Habana. Y en el tiempo en que estamos acá, porque vamos al país tres veces al año, pues trabajo en un lugar y me debo a ese lugar. Por eso ustedes ven en el inicio de la primera lámina justamente la universidad donde estamos en la dirección del posgrado. Entonces, eso es satisfacción también, porque sentimos el agradecimiento por los espacios donde estamos laborando. Pero en definitiva, estamos poniendo un pequeño granito de arena al Perú. Y por eso lo queremos compartir. No importa la nomenclatura, no importa la calidad, digo, la calidad no, sino esa clasificación de dónde eres y hacia dónde vas. Lo importante es ser. Y ahí estamos nosotros. Quisiéramos, en primer momento, en esta reflexión que ya iniciamos, comenzar hablando de lo que llamamos el trabajo científico en la universidad. Esto tiene una intención mayúscula, una intención marcada, y la hemos sintetizado en estas ideas que están precisamente en esta primera parte de la presentación. Tiene un objetivo, hay una meta fundamental, y es lograr en la universidad elevar la calidad precisamente de la labor de los docentes, que son parte de un binomio eminentemente dialéctico docente-estudiante. Son los dos grandes actores de un proceso formativo universitario. Y la investigación o el trabajo científico que se diseñe en una universidad está propiciando, entre otras acciones, contribuir con la elevación de la calidad de esos docentes desde el propio contexto de actuación. O sea, cómo desde la universidad el maestro, ese profesor universitario, debe concebir que su labor es precisamente contribuir con la calidad de la universidad donde trabaja y desde ella, pues entonces comenzar a actuar como lo que es, un docente-investigador. Y no me voy a detener ahora en la nomenclatura de docente-investigador porque no compartimos algunos criterios en tanto a una parte que en la ley está puesta docentes-investigadores como algo añadido al docente de la universidad. Nosotros somos de la concepción que todo docente que trabaje en la universidad debe ser por vocación y por esencia un docente que investigue determinados temas de su profesión y no que tenga una clasificación como docente-investigador. Todos debían ser docentes-investigadores. Y por supuesto, esa calidad del docente en una universidad va a dar sus resultados en lo que se llama precisamente proceso formativo del profesional. Si el estudiante de todas las carreras que tenemos en la universidad aprecian la formación integral académica e investigativa del docente, pues entonces ya está ganada la primera escala de la batalla por la investigación. El estudiante percibe que su profesor de todas las áreas investiga sobre una de ellas. Y otro de los elementos importantes a tener en cuenta desde el trabajo científico de la universidad se refleja precisamente en cómo desde ella, o sea, desde el contexto universitario, se está aportando a la solución de los problemas que pueden afectar el propio proceso de la universidad y de hecho la calidad del mismo. Cuando existe en una universidad y en su contexto, docentes que investigan y los estudiantes se comienzan a incluir en este proceso desde el primer día de clases, del primer ciclo, comienza a surgir calidad en la propia institución. Desde el punto de vista estético y desde el punto de vista ético, dos cosas importantes dentro de una universidad. Pero el propio trabajo científico en la universidad apunta hacia varias dimensiones necesarias a trabajar en el proceso investigativo. Primero, se aporta investigación científica desde los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, cada curso que se imparte desde la malla curricular de todas las carreras, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener un elemento transversal que se llama proceso de investigación. No podemos pensar que vamos a fomentar investigación solo con los cursos llamados metodología de la investigación o talleres o temas de tesis. Todos los cursos desde la formación general deben apuntar a la transversalidad escrita, diseñada y dictada de la propia investigación. Todo esto redunda en algo en la necesidad de formar en un proceso, o sea, un proceso formativo integral de ese profesional de las distintas áreas que tenemos en la universidad. Y algo importante, retomar la unidad dialéctica de dos elementos que son pares en un solo proceso, la instrucción y la educación. El tiempo no nos va a dar porque tenemos menos de una hora, pero sería bueno justamente ir pensando por parte de los académicos de la propia universidad, una modesta idea que doy, en retomar algunos elementos de qué es lo que estamos haciendo. Si estamos solamente en la instrucción y si estamos contribuyendo con la educación. Porque son dos elementos que se dan a la par, pero tienen funciones distintas. No hacemos nada con continuar entregando títulos que son el resultado de tantos momentos de la carrera, o sea, tantos ciclos, diez ciclos, y al final no quede en esa persona un proceso educativo como profesional y como persona. Estas son algunas de las dimensiones de un proceso bastante complejo, que es el proceso investigativo que va a abordar procesos sociales en determinado país, en este caso en el Perú. Pero al mismo tiempo, hemos puesto allá cuatro elementos que algunos de los que conocen investigación dirán que son tipos de investigaciones, no están equivocados. En la máxima clásica del positivismo, casi siempre en América del Sur se ha centrado la investigación con una máxima positivista, ir buscando solamente la descripción de los problemas y el aval a partir de hipótesis y resultados matemáticos estadísticos de los problemas. Pero esto nosotros, desde nuestra perspectiva y experiencia, que hemos subsistido sin una economía fuerte durante más de 56 años y exhibimos hoy por hoy, por noveno año consecutivo, la clasificación y evaluación del Banco Mundial que dice que el proceso formativo educativo en Cuba es el mejor de América por encima, incluso de Canadá y Estados Unidos. Precisamente porque hemos buscado metodologías que se conviertan en alternativas ante los problemas sociales. Y en este caso, esas etapas de los distintos paradigmas investigativos, los hemos puesto en un solo proceso investigativo, pensando en que cada investigación explora una temática determinada, pensando en que cada investigación describe problemas de esa problemática general, que esa sola investigación busca explicaciones teóricas y se acerca un poco a explicaciones en la práctica y al mismo tiempo experimenta resultados para hacer propuestas ante determinadas situaciones. Pensando en todo esto, pues, trabajamos nosotros en esta perspectiva la diversidad de criterios que existen sobre los tipos de investigaciones. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la, yo diría, la dicha y la experiencia de haber participado en una maestría con carácter nacional que se hizo en el Perú a partir de Pronavet y distintas universidades y encontrarnos en que esa maestría tenía 312 personas incluidas en ella como estudiantes. Estaban representadas todas las regiones del país por maestros de todas las regiones. Y todos, o casi todos, por no ser absolutos, venían pensando en solamente explicar y describir los problemas de sus regiones. Nos costó mucho trabajo, como persona que orientábamos la investigación, cambiar un poco el paradigma del pensamiento. ¿Has venido a Lima desde distintas regiones solamente para describir los problemas? En definitiva, la descripción de los problemas según el contexto educativo tiene sus respuestas hace mucho tiempo. Lo importante es que describas, que analices, que expliques, que interpretes, pero que propongas también determinadas alternativas a los problemas. Y logramos que de 312 tesis, 298 se fueran para sus regiones con propuestas para los contextos educativos de las distintas regiones del país. Pensando en esto, reflexionamos sobre algo, tenemos la dicha, todos los que estamos acá y los que somos más adultos que ustedes, jóvenes, de haber vivido un siglo y vivir parte del otro. O sea, estamos entre el 20 y el 21. Esto es una época eminentemente singular e irrepetible quizás por lógica y cronología distinta a la que a ustedes les toque. Porque estamos en el año 2018 y quizás no tengan ustedes la dicha que tuvimos nosotros los más antiguos o como dice la UNESCO, los que tenemos experiencia acumulada, para no decirle viejos, así le llama la UNESCO ahora, experiencia acumulada, un bonito término, pero no deja de ser verídico, ¿no? Y entonces no tendrán esa dicha, pero sí tienen otra. La universidad superior es el tiempo de la reflexión para la búsqueda de alternativas y poder contribuir con la salvación de una especie que alguien con dignidad en 1992 dijo que estaba en peligro de extinción y es la especie humana. La universidad tiene un gran papel, buscar en las ciencias las posibilidades que la ciencia ha aportado y desde ahí contribuir ustedes con las nuevas propuestas o alternativas de tratamiento a los problemas de una sociedad. Sí tienen esa jerarquía ante nosotros. Esta época la hemos llamado una época singular. ¿Por qué una época singular? Por varias razones. En primer lugar, por el proceso de globalización en que vivimos y nos desarrollamos. Por una vertiginosa aceleración que existe y no podemos negar en el cambio científico-tecnológico que por segundos y por minutos cambia y se transforma. Es la nueva sociedad del conocimiento otro elemento en esta época singular. Una nueva forma de organización social que nos está pidiendo a gritos una nueva estructura en todos los sentidos. Una generación de procesamiento y transmisión de toda la información posible. Y a partir de la investigación, ustedes pueden desarrollar precisamente estas habilidades que den respuesta a esta época singular. Y una mente humana como fuerza productiva directa. No podemos dejar a un lado la necesidad de pensar en el hombre. Si no, no sería entonces una universidad de ciencias y humanidades. Pensando en esto, también se hizo necesario reflexionar un poco en la transformación que a nivel social y global se nos está proponiendo como retos. Tomemos esto como alternativas y como retos. Hace muy poco se celebró en Córdoba, Argentina, una cumbre precisamente de países de Centroamérica y Latinoamérica sobre los procesos de investigación en la universidad y se hicieron magníficas y necesarias propuestas que siempre desde que participamos en ella estamos proponiéndoles a las universidades donde estamos yendo a contribuir. vemos en esta transformación selectiva que se nos está dando en la sociedad un debilitamiento en el contrato social estamos viendo también figuras en la justicia social y en la propia solidaridad tan necesaria entre los hombres hay una posible fragmentación de hecho entre los países en desarrollo y hay una crisis estructural. son elementos que no podemos obviar en el contexto del estudio epistemológico de las diferentes ciencias que estamos enseñando en la universidad si no enseñamos desde la propia teoría de las ciencias no estamos formando a profesionales integrales estamos formando entonces y solamente nos vamos al lado de la parte práctica ese pragmatismo que tanto daño nos hizo y que de hecho por la propia dinámica social quiere en cierta medida volver a estar presente hay otro elemento también dentro de las reflexiones que tuvimos que buscar y nos encontramos con algo que desde el 2009 en París, Francia cuando la reunión en la cumbre internacional sobre calidad de las universidades se habló de la necesidad y la exigencia social de la transformación pero quien tiene un papel protagónico en esa exigencia social de la transformación quien responde a esa exigencia la educación en su conjunto y en particular la universidad en la universidad será el espacio idóneo para contribuir con el cambio la universidad es el espacio idóneo para madurar las ideas que pudieran contribuir con la transformación y de hecho hay retos dentro de esta exigencia social de la transformación y para alguno quizás se vea un poco aislado pero andando en la bibliografía que al final está propuesta pudieran ustedes profundizar un poco más en los argumentos que estamos dando vuelvo a repetir por segunda vez en aras de ganar el tiempo primero en algo que estamos constantemente en peligro bajo una amenaza justamente en esperanza convertir la amenaza en esperanza porque cuando se investiga cuando se analiza cuando se interpreta el problema y el joven investigador en la universidad hace la propuesta está contribuyendo en que la amenaza termine y abra un nuevo espacio en el orden científico la esperanza en la tribulación en sereno crecimiento en ideas tales como la marginación en participación activa y transformadora la universidad tiene un papel idóneo buscar que se dejen a un lado los sectores marginados para emancipar el conocimiento científico en beneficio de todos y que transforme del simple crecimiento económico en prometedor desarrollo integral y de la pobreza torturante en alentadora prosperidad son elementos que no podemos obviar y alguien diría por ahí pero la investigación científica cuando la voy a redactar no necesita elementos ambiguos o no necesita también dirían algunos de una literatura artística pero de la poesía también se vive porque en la poesía están los sentimientos del hombre y si estoy en el contexto de una universidad de ciencias y humanidades pues habría que apelar también a la parte del sentimiento interno del hombre para que conozca desde el punto de vista subjetivo por qué tiene objetivamente que hacer propuestas científicas desde la universidad también se educa quizás hay algunos sectores en América del Sur fundamentalmente que cuando hablan de educación solamente se circuncriben al ministerio de educación MINEDU y obvian un poco sin quererlo a veces sin malas intenciones pero si por desconocimiento que es peor a veces que la universidad no solamente instruye en el orden profesional la universidad contribuye directamente en la emancipación y la necesidad de formar educativamente a un nuevo profesional con un sustento eminentemente humano por eso desde la universidad estamos pensando y apostando por una educación como camino hacia la plenitud del hombre que se hace profesional pero humanamente desde la profesión contribuya con el resto de la humanidad en esta conferencia que yo mencionaba hace un rato que fue muy rica por la cantidad de figuras en el orden intelectual científico profesional que participaron en ella esta conferencia regional de educación superior de Latinoamérica y el Caribe que se desarrolló del 11 al 15 de junio en Córdoba Argentina tomó algunas ideas y de esas ideas los que participaron en ella directamente pues tomamos algunos elementos que son sabia directa para esa concepción teórica que se hace necesaria llevarla posteriormente a la práctica ante la complejidad de los desafíos mundiales presentes y futuros la educación superior la UNESCO cuando habla de educación superior está hablando de universidad tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales económicas científicas y culturales así como nuestra capacidad de hacerles frente la educación superior debe asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos para abordar con éxito los grandes desafíos mundiales la UCH está en Lima Lima está en el Perú Perú está en América y América es parte del mundo entonces desde esta universidad hay que hacer entonces contribuciones al conocimiento y desde ese conocimiento contribuciones a la práctica que si por un lado van a contribuir con posibles alternativas para la universidad de ciencias y humanidades lo está haciendo también para Lima el Perú Latinoamérica y el mundo desde ahí esa concepción dada en esta conferencia regional de educación superior pero seguimos también buscando quizás el cruce de algunos elementos yo soy de los que siempre desde que aprendí modestamente en el orden filosófico que tanto bien nos hace a los humanos conocer la esencia de uno mismo desde la propia filosofía aprendí algo y es a buscar en la práctica los elementos que la teoría me puede abordar y buscar en la teoría los elementos que pueden fundamentar mi práctica como relación dialéctica eminentemente por eso siempre que vamos a hablar y abordar algunos temas los sustentamos con elementos que en la teoría ya están conceptualizados fundamentalmente en la conferencia mundial de educación superior dada en París en el año 2009 donde realmente en julio del 2009 no éramos tan gordos como el Perú nos ha propiciado en menos de un año éramos muy delgados y cuando llegamos al lugar hubo una señora del primer mundo italiana fundamentalmente que de los 15 que llegamos en representación de mi modesta isla dijo pero han traído a un niño aquí justamente el primer menosprecio que sentimos en el primer mundo justamente porque no era el tipo que había llegado con cuello corbata no tenía tantas canas como ahora los años me han dado pero ahí pasó pero nos tocó analizar uno de los grandes momentos más importantes de esta conferencia y fue precisamente a partir de Delors que dirigió el proceso que nos proponía temas y uno de los temas que hizo este modesto personaje que llegó desde la isla fue precisamente trabajar el tema de la sociedad y la emergencia tan necesaria para contribuir con el conocimiento y de ahí esta idea que quiero compartir con ustedes que está también en ese documento y que siempre le sugerimos a las universidades que debía convertirse el informe que algunos le llaman este informe Delors otros le llaman precisamente la educación encierra un tesoro pues ese documento debía convertirse en una especie de libro bíblico en cualquier misión educativa que se trabaje porque ahí están los puntos de partida para una universidad de y con calidad ahí están esos estándares principales y todo modelo educativo debía partir de eso porque ahí participaron exactamente 156 especialistas de distintas regiones del mundo en ese espacio se llegó a otras conclusiones donde se decía que en ningún momento de la historia ha sido más importante como ahora contar con la garantía de la calidad de los estudios superiores me están dando desde ese momento pensar en la necesidad de calidad de lo que le ofrezco en el orden académico y científico a los estudiantes en el contexto de la universidad por su condición de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento integradoras y diversas pueden existir las diversidades pero hay elementos comunes que deben unirnos como hombres y ahí estamos nosotros justamente un poco desvirtuando las ideas por lo que estamos observando en el contexto y para fomentar la investigación la innovación la creatividad y el desarrollo cuando usted mira esta idea se da cuenta de cuánto está la propia UNESCO orientando hacia dónde debe ir el proceso investigativo y de calidad en una universidad en el siglo 21 pero más allá de todos estos elementos habría que pensar también en cómo la UNESCO y esta última reunión regional que se dio en Córdoba Argentina en el mes de junio también está abocando a ello y que en el 2019 ya está abierta la otra convocatoria de la nueva reunión mundial sobre educación que esperamos que haya varios participantes de el Perú y las universidades pero se pensó en algunas premisas importantes primero para hablar de calidad en una universidad para hablar de ese prestigio académico científico investigativo de una universidad hay que pensar en algunos puntos o premisas premisas que no son camisas de fuerza pero se convierten en la necesidad de estudios previos para poder sustentar lo que como modelo vas a ofrecer desde la universidad precisamente tener en cuenta que la educación no es una mercancía o un bien negociable sin patria sin pertinencia ni responsabilidad con sus contextos reales quiere decir que la misión y la visión de la institución educativa universitaria debe pensar en país debe pensar en patria al hacer su propio modelo al tejer y estructurar su modelo debe sentar las bases en el sustento pedagógico de su propio país de su patria desde ahí empezar a ver la pertinencia de la responsabilidad que tienen los docentes de la universidad y de hecho la responsabilidad social por la cual hay que trabajar conscientemente los 10 ciclos de la universidad o sea en cada momento de cada uno de los ciclos de los 5 años de carrera según corresponda y otra de las premisas importantes es precisamente como la educación es un bien público pero un bien público que como bien dice la propia premisa de interés social macro para todos y al mismo tiempo un derecho fundamental de cada uno de los ciudadanos y un deber del estado en algunos sitios se está escrito justamente la constitución y cuando viene saber en el fehaciente contextualización del mismo no se lleva a cabo entonces la universidad tiene otro reto que se le propone ante el propio desarrollo hacer entonces las propuestas alternativas de que esa calidad educativa llegue desde la formación del profesional en la universidad habría entonces que pensar en cómo transformar de forma general a la universidad o a la educación superior como se le llama desde la propia UNESCO primero en lo que está sucediendo actualmente a nivel internacional una creciente demanda e insuficiente oferta de las universidades tradicionales escuchamos en el orden de los académicos incluidos incluido que a veces estamos con las manos puestas en la cabeza porque no vemos la transformación del estudiante sin embargo cuando empiezas a conversar con el propio docente que dice ello nos percatamos que está trabajando aún con una didáctica y una metodología que los estudiosos han llegado a la conclusión que tiene más de 100 años teorizando lo mismo entonces habría que pensar en una universidad en los tiempos del siglo XXI donde están dentro de ellos y en el seno de la universidad estudiantes de última generación que están en el proceso transformacional de la propia sociedad desde el punto de vista incluso tecnológico a veces por encima de nosotros los propios docentes hay un desmesurado crecimiento cuantitativo de universidades de instituciones el número está ahí estadísticamente demostrado eso es un elemento a tener en cuenta universidades de probada calidad que existen en los contextos universidades con naturaleza parcialmente mutilada o sea que tienen otras funciones y están saliendo como universidades instituciones ajenas al interés y al compromiso universitario orientadas solo por el afán de lucro o sea hay cosas que tú tienes que aprender a fundamentar cuando vas a hablar de un tema y eso lo vamos a ir viendo de poco a poco en lo que se llama investigación en la universidad hay que enseñar hay que permitirnos el hacer reflexionar con nuestros estudiantes y con los docentes que son investigadores todos el cómo hay que investigar para sustentar teóricamente un tema determinado todo tema que en el orden científico usted vaya a discutir y avalar lo primero que tenemos que hacer es buscar qué dice la teoría qué dice la ciencia qué dicen los conceptos para poder fundamentar el tema y demostrarlo entonces en el orden práctico por ello la universidad tiene nuevos retos en el siglo XXI y seguirán apareciendo muchos más porque la dinámica social te lo está pidiendo y te está obligando a ello primero tiene que transformar la educación superior hay amenazas a la naturaleza y la universidad debe contribuir a favorecer ese estado en el orden más positivo objetivos y calidad de la educación superior que aún no están muy bien definidos en distintas universidades pero también hay reacciones defensivas para preservar los elementos sustantivos de la calidad si nosotros nos podemos analizar cada uno de estos retos hay quizás diferencias sustanciales entre ellos pero lo importante no es tapar el sol con un dedo porque tan grande y tan fuerte es que él obvia e ignora el dedo lo importante es cuando existe un problema darle a ese problema el sustento metodológico científico para poder entonces abordar el posible tratamiento o solución al problema así es como pudiéramos enfrentar los problemas pero pensando en todo eso sigo sustentando las ideas de cómo llegar a una investigación de calidad en una universidad desde la ampliación del acceso que este acceso plantea un desafío a la calidad de la educación superior porque justamente hablar de calidad no es hablar solamente de la infraestructura de una universidad nos hemos encontrado con algunas universidades donde los propios promotores cuando reciben nos enseñan laboratorios sillas mesas pancartas láminas etcétera etcétera todo tipo de ahí entra esa parte pero donde está la parte del pensamiento de la reflexión de la preparación del diálogo de la búsqueda de la investigación entonces la ampliación del acceso plantea un desafío a la calidad de la educación superior la garantía de calidad es una función esencial de la enseñanza superior contemporánea y debe contar con la participación de todos los interesados o sea todos son actores activos del proceso cuando yo digo todos somos actores activos del proceso hay que lograr que en una institución educativa de calidad universitaria hasta el señor que está en la puerta y que algunos llamamos de seguridad y otros le llaman custodio según sea el contexto sepa que está custodiando y dándole seguridad a un centro de calidad académica científica y que está recibiendo en su seno constantemente gracias a su resguardo a profesionales que se están formando científicamente dentro del lugar o el recinto que tú cuidas y eso lo dejo como algo para pensar en la UCH y para diagnosticar qué pudo haber sucedido a las seis y tanto cuando llegamos a la puerta seguimos entonces es una tarea que exige tanto la implementación de sistemas para garantizar la calidad como de pautas de evaluación tanto interna como externa así como el fomento de una cultura de calidad en las instituciones todos o todas las universidades en el Perú desde el 2013 a finales están en el proceso de cumplir con los elementos que SUNEDU ha propuesto para el llamado licenciamiento y esta por resultados ya está licenciada pero ese no es el proceso clave de una universidad el proceso clave de una universidad radica en la preparación científica didáctica y metodológica del claustro de docentes y de hecho de los estudiantes profesionales en formación y la primera evaluación debe partir de la parte interna de la universidad la auto evaluación de los principios básicos del modelo educativo que tiene esta universidad la primera y gran evaluación se llama auto evaluación del proceso educativo de la UCH cuando se reconozca donde están las fortalezas y donde están las insuficiencias o debilidades podremos entonces exhibir otros estándares de calidad para otras instituciones externas pero la primera y valedera apertura a una verdadera evaluación está en la auto evaluación de la universidad y esto se está pidiendo desde el 2009 en esta conferencia mundial pero esta expansión que existe actualmente tiene ya un carácter masivo a nivel internacional porque hay una incapacidad de varios estados que numéricamente no lo estamos presentando para financiar esa explosión masiva de matrícula en las universidades por eso hay países como Finlandia por ejemplo que quitaron de su proceso educativo la educación privada por varias razones y ahí hubo una de esas y se llegó a entender por eso hoy está dentro de los cinco países que está poniendo en vitrina resultados y de calidad repentino aumento de la educación superior privada es otro de los elementos que dan esta expansión masiva aparición de proveedores con exclusivo ánimo de lucro otro elemento diversificación de formas de acceso y financiación y voy a solamente apuntar algunos fábricas de diplomas un elemento importante cuando decimos fábrica de diplomas nos estamos refiriendo así a la pluma y rápido lo voy a decir el estudiante que estudió diez ciclos y al final cuando concluyó y se fue con el hermoso diploma el birrete y la toga dice y ahora que hago pero ya tienes el diploma en la mano pero y ahora que hago porque no tiene una formación integral desde el punto de vista profesional para utilizar las herramientas sencillamente tiene un diploma en la mano y no hubo un programa integral de acompañamiento profesional sistemático que si existen los programas de acompañamiento laboral pero le está haciendo falta la característica de la sistematicidad del proceso y la evaluación sistemática de ese proceso de acompañamiento de su práctica laboral es urgente entonces ya para ir avanzando y voy quizás a alterar un poco el orden de las propias diapositivas para ganar tiempo porque me están quedando 14 minutos hasta las 8 aunque empezamos posterior a las 7 pero me dijeron que era hasta las 8 es urgente que la educación en general y que la educación superior en particular la universitaria den respuesta pronta y de calidad a las exigencias de la emergente nueva sociedad en una sociedad existen por supuesto una diversidad de criterios eso es natural y es humano pero la universidad debe buscar conclusiones científicas que permita que esa diversidad tenga puntos comunes que contribuyan con las soluciones necesarias de toda una sociedad y pongo el ejemplo porque lo conversaba hace unos minutos con dos profesionales de acá en esta misma recta existen tres universidades y al frente tenemos la cuarta cuatro universidades peruanas y cada una tiene un objetivo distinto al otro en definitiva en el centro de sus aulas están los hijos jóvenes del Perú y todos van a contribuir al desarrollo científico tecnológico y humanista de su patria cuando entonces la universidad peruana se sentará diplomática y académicamente a conversar por los puntos comunes de la formación del joven peruano los resultados de esa diferencia están vistos en el orden social y político en estos días en que el Perú está de pie pensemos un poco porque esa reflexión también hay que llevarla a las aulas universitarias por eso cuando hablamos de investigación científica es importante abordar los diferentes paradigmas que si tiene la propia metodología en el orden de la investigación el positivismo el interpretativo el sociocrítico que son paradigmas generales que estamos utilizando en las aulas de la propia metodología y su formación el positivismo todo lo que hemos estudiado esta fundamentación en el orden teórico sabemos que el positivismo solo busca que la investigación científica busque la investigación aplicada y que solo puede ceñirse a las normas del método científico en su sentido estricto no voy a hablar ahora porque quizás alguien salga y me grite algo pero precisamente cuando hablamos de hipótesis cuántos están parapetados cuando estamos evaluando trabajos más coherentes y más integrales en que si no hay una hipótesis demostrada no está evaluada la investigación o sea eso es ser sinónimo calco del positivismo seguimos existe otra posición la interpretativa que está valando la investigación científica como elemento que interpreta y comprende los fenómenos para aportar solamente explicaciones de tipo causal pero existe entonces otro paradigma el sociocrítico donde la investigación científica debe procurar y lo pusimos en rojo transformar la sociedad sobre la base del carácter democrático del conocimiento y de los medios que lo generan nosotros estamos apostando como ustedes vieron los paradigmas que presentamos como todos están de una manera u otra atentos a estos resúmenes en láminas no por gusto hice mucho más énfasis en la última posición no niego la entrada de las diferentes posiciones paradigmáticas ¿de acuerdo? sino sencillamente en pensar algo que la propia filosofía me da en una de sus disciplinas la lógica del pensamiento no hago nada con formar personas que solamente describan los problemas del Perú necesito que alguien los describa los analice los interprete y proponga alternativas para transformar los problemas en temas de interés para todos y que todos vean un resultado positivo para cada uno de los humanos de la sociedad no hago nada con formar un licenciado en enfermería que solamente aprenda a quitar y poner la manguera de un suero necesito un enfermero capaz de transformar la metodología de atender al paciente por una mejor necesito un docente que se forme pensando en las teorías y los fundamentos pero que proponga ante ello las alternativas de por qué mi niño en tal parte de tal zona no aprende a leer y qué hago yo para que sí lo aprenda etcétera en cada una de las carreras y estamos entonces apostando por una metodología en la universidad que sea más abierta más flexible más participativa y que sea asequible a los profesionales en formación que son estos estudiantes que son justamente la virtud del momento y la prosperidad del futuro y a los docentes en ejercicio a los que tenemos en ejercicio que nos ofrecen por supuesto toda su experiencia en el currículum por el cual estamos trabajando en la universidad pero el vicerrectorado de investigación cuando con el vicerrectorado académico acoge en su seno a los docentes si yo quiero que la universidad crezca en el orden científico tengo que diagnosticar a los docentes que estoy trayendo a la universidad para saber en qué nivel profesional y científico están parapetados para poder o bien nivelarlos o bien actualizarlos o bien capacitarlos una investigación que en la actualidad sea más comprometida con la resolución de problemas planteados desde la propia realidad social cada universidad cuando tiene frente a sí el modelo educativo y tiene la malla curricular de las distintas carreras cada carrera responde en cierta medida a distintos ministerios que en el país existen y esos ministerios tienen un diagnóstico general de los problemas que en el orden social tiene el contexto del país las primeras líneas temáticas a trabajar en la investigación de una universidad en cada una de las carreras debe retomar precisamente esas líneas temáticas que son problemas a resolver en la sociedad desde ahí las líneas más inteligentes que se le presentan a ZUNEDO en líneas de investigación porque son las que responden a la sociedad y no a la condición número 33 de ZUNEDO que lo aprendí de memoria no es importante eso importante es trabajar en el conocimiento y el desarrollo cognitivo y personal de nuestros estudiantes porque estamos trabajando por un currículo informativo integral por competencias entonces por un lado estoy trabajando lo cognitivo que es lo conceptual estoy trabajando lo metodológico que es lo procedimental pero tengo que provocar que en el estudiante se muevan actitudes las actitudes investigativas son las que van a propiciar el cambio de una sociedad por eso habría entonces que reflexionar si la investigación científica que estoy llevando a cabo en la institución universitaria se trata solamente de explicar y describir únicamente los fenómenos se trata de buscar su transformación a partir de la planificación de las acciones dos preguntas que tienen un carácter de reflexión precisamente que es lo que estamos haciendo desde la investigación a ese chico y no voy a hablar de chico y chica porque en definitiva la academia de la lengua española no lo establece por lo tanto al chico hay que decirle en el salón de clases que tiene un nombre eminentemente neutro el chico cuando se refiere al grupo de mujeres y varones porque eso es actualización eminentemente lingüística y para eso es la universidad pues bien habría entonces que pensar en el proceso metodológico de la investigación como un todo y pensar en que ese estudiante cuando llegó a clases en el primer ciclo se matriculó en la carrera de derecho pero siente algo que psicológicamente nadie lo puede negar tiene deseos de comerse el mundo para convertirse urgente en lo que quiere por lo que se está sacrificando en convertirse en abogado y si no que lo digan los que están presentes acá de los estudiantes quieren que el tiempo pase y ya sean abogados el primer día de clases pues entonces por qué no desde el primer ciclo buscar ideas coherentes desde el vicerrectorado de investigación y el vicerrectorado o dirección de investigación en cuáles serían los ejes transversales para que exista mínimo un curso que propicie que al concluir el primer ciclo de la carrera se termine con temas referativos que son necesarios y responden a las líneas de investigación que le entregamos a SUNEDU hace un año y que quizás estén dormidos en un cajón o una gaveta seguimos entonces en las etapas del proceso investigativo primero se hace necesario buscar que el estudiante aprenda que para conocer un problema en sus dimensiones debo diagnosticarlo debo argumentarlo y debo formular problemáticas que se convierten en el futuro en un problema científico no estoy dando una clase de investigación metodológica estoy dando algunas aproximaciones otro enseñarle a ese estudiante a confrontar la práctica con la propia teoría que existe sobre esa temática la creación de una nueva teoría o de un nuevo modelo las investigaciones que hoy están en los cauces indexados están buscando propuestas esas son las investigaciones que necesitamos abiertamente en una sociedad como en la que estamos viviendo donde se vean las propuestas y alternativas para los temas determinados los problemas y la propia validación de ese tema aquí estamos presentando de forma general solamente un modelo que se enriquece en la medida de la propia metodología que ya se trabaje como política metodológica en una universidad pero al estudiante que está en formación como profesional debe saber que se parte de un problema que ese problema necesita de una respuesta teórica y práctica y se refleja en una condición o en una dimensión del propio desarrollo metodológico un objetivo pero hay que saber también cuál es el objeto de investigación y cuál es el campo donde tú vas a entrar con tu investigación porque a veces cuando no existe una metodología hasta en el proceso de evaluación de las tesis del jurado hay que proponerle al jurado una propuesta metodológica de cómo se evalúa una tesis porque existen los jurados que son impares si usted no le propone un camino metodológico de cómo evaluar la tesis la profesora Charo pregunta pero el profesor Alejandro pregunta y el profesor doctor pregunta son tres preguntas distintas sobre un mismo tema y el estudiante si usted lo enseñó a concentrarse en su objeto de investigación y en su campo de investigación tiene definida cuál es el camino y cuál es la ruta a la cual va a responder siempre y cuando la profesora el profesor y el profesor hayan leído y estudiado la tesis del estudiante que esa es otra de las cosas que hay que influir para ganar en calidad con los jurados evaluadores otro elemento importante es la predicción científica las fuentes tan necesarias para entre otras cosas argumentar el tema sustentar el tema y al mismo tiempo respetar éticamente a las fuentes la metodología a seguir la población y la muestra porque en definitiva son actores que en la propia propuesta vamos a ver si se transforman o no y por último los propios resultados cuando se elabora una buena investigación como proceso puede tener varios resultados desde un informe llamado tesis hasta un artículo un ensayo una propuesta editorial para una determinada revista la participación en un congreso una ponencia una conferencia pero todo eso hay que enseñárselo metodológicamente al estudiante desde el primer ciclo y estar pautado en el programa de metodología que no comienza ni en el quinto ni en el sexto debe comenzar inteligentemente en el primer ciclo pero pensando en la predicción científica como parte ya hay personas que no solamente hablan de la hipótesis pero aquí aparece alguien que tiene un papel importantísimo y es el docente investigador aquí está menos mal que bueno esto no es un estudio de televisión pero hay un una persona que es el coordinador de cámara que está diciendo que me quedan cinco minutos voy a terminar dice que cada docente de la universidad debe ser un investigador de su propia realidad en el orden profesional y debe tener como meta como objetivo resolver los problemas por la vía científica desde una propuesta o un tratamiento a la solución de los problemas porque tampoco la investigación científica hace magia pero si hace propuestas da alternativas de cómo llegar posiblemente al tratamiento y a la posterior solución de hecho estamos planteando también un camino a seguir en el orden metodológico del propio proceso comenzando por la delimitación del tema si el estudiante al cual estamos formando como investigadores no hace conciencia del tema a investigar de hecho en el octavo noveno y décimo ciclo se desespera y saben dónde acude a recorrer las calles para ver en qué poste hay un cartelito que diga que se hace en tesis llame a tal teléfono y escriba a tal correo eso lo estamos propiciando cuando la universidad no propone en un orden documental el proceso a seguir en un camino de investigación desde el primer ciclo porque él dice bueno ya estoy en el décimo no tengo tesis en la mano no he tenido un asesor suficientemente preparado pues tengo que buscar quien me apoye porque yo tengo que hacerme ingeniero yo tengo que hacerme licenciado en enfermería yo tengo que hacerme licenciado en educación primaria etcétera entonces busca una alternativa eso llega a ser hasta humano aunque incorrecto pues bien la investigación en la universidad debe tener distintas características en esos resultados yo debo ver analizar que el resultado sea factible sea aplicable se pueda generalizar sea pertinente que tenga novedad y originalidad y que tenga validez en una tesis de grado del pre en una tesis del post de maestría y doctorado cuando ya estamos en el acto de la sustentación si se hace importante la metodología seguir más importante es buscar si esto está permeado en el propio informe porque si esto está nosotros somos del criterio de que ya está aprobada la investigación amén de que la hipótesis tenga un problema en la redacción amén que la idea a defender no sea la más correcta y clara o que el objetivo tenga un problema en la habilidad ya esos son problemas formales que pudieran ser solubles con una nueva orientación pero si es original si es de valor si es novedoso ya está aprobado el tema ¿por qué? porque estamos buscando que esas investigaciones propongan aportes referativas a la teoría y de hecho a la práctica profesional y a la problemática social estos resultados científicos resumiendo habría que buscar que tengan calidad que tengan impacto en la realidad social para el cual atribuyen y una de las cosas que nos duele mucho y usted es convencido que a ustedes porque yo compartí mucho tiempo con la con la UCH es cuando escuchamos palabras o discursos de algunas personas en las universidades decir fórmate estudia idiomas para que vayas al extranjero estamos negando así la necesidad de hacer desde la universidad una investigación que sea sinónimo de hacer patria yo pienso y estoy seguro mejor dicho que la UCH no está cayendo en esas fisuras del conocimiento y quiero terminar con estas palabras el destino de los hombres y mujeres está en manos de los educadores se forma en las aulas de nuestras escuelas de los colegios y también de las universidades y mañana será tanto más luminoso cuanto más sea la calidad de nuestra educación universitaria gracias de los colegios de los colegios Gracias por ver el video